Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. Estos mandatos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos, dirán, Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio y inteligente. Y en efecto, hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos. Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos con toda esta ley que hoy les doy. que hoy les doy. ¡Gracias! 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 Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones legales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no retracta lo que juró aún en daño propio. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol Santiago Mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarnos. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta. Visitar huérfanos y viudas en tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Acepten óptima Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dominus Bobiscum. Etum Spiritus Tuo. Lectio Sancte Evangelii Secundum Arcum. Gloria a ti, mi nombre. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras, y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien, profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos, Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Las lecturas de hoy revuelven en torno a los mandamientos. O como Santiago lo expresa, revuelven en torno a la palabra. En la primera lectura estamos llamados a cumplir la palabra. En la segunda lectura estamos llamados a ser hacedores de la palabra. Y en el evangelio escuchamos al verbo eterno mismo, Decirnos su propia palabra, las palabras de vida eterna. En especial palabras específicas para nuestro tiempo actual en medio de la crisis en la iglesia hoy en día. Moisés dijo en la primera lectura, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Cúmplanlos cuidadosamente. Santiago en la segunda lectura dice, Lleven la palabra a la práctica y no se limiten a escucharla, Engañándose a ustedes mismos. Engañarse a uno mismo es Llevarse por el camino equivocado. Antes de eso, dice, Acepten dócilmente la palabra, Lleven la práctica, no se limiten a escucharla. Si solamente la escuchamos y no obramos según la palabra, Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y utilizo mucho este ejemplo cuando voy a lugares que no Conozco muy bien. Google Maps, todo el mundo conoce los mapas de Google. Ponemos el lugar donde queremos ir Y nos dirige hacia donde queremos ir. Pero, tenemos libre albedrío también Para decirle a la voz de los mapas de Google, No te voy a hacer caso, voy a ir donde yo quiero ir. Bueno, no lo va a llevar a donde ustedes quieren ir. Nuevamente, Si no obramos según la palabra, Si solamente la escuchamos, Entonces, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos edificando nuestra casa sobre la arena. No estará firme en medio de las tormentas. Y en el Evangelio, El Señor, el Verbo Eterno, hecho carne, Nos da sus palabras de vida eterna Que no dejemos a un lado el mandamiento de Dios. Esto es lo que los fariseos y los letrados Son acusados de ello por nuestro Señor. Él nos recuerda lo que profetizó Isaías acerca de esto. Esta gente me rinde honor con sus labios, Pero sus corazones están lejos de mí. Ignoran los mandamientos de Dios, Pero se aferran a la tradición de los hombres. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los letrados? Eran los líderes religiosos. Eran los líderes religiosos Que estaban supuestos a conocer la palabra, Que estaban supuestos A cumplir los mandamientos, A saber los mandamientos de Dios. No solamente saberlos, Sino han de primero vivirlos ellos mismos. Aparentemente no estaban viviendo la palabra. No estaban cumpliendo la palabra. No estaban llevando a cabo la palabra. Y el Señor es muy específico hoy En las palabras que les dice. Nuevamente, antes de ello, Los fariseos y algunos letrados Estaban quejándose. ¿Por qué sus discípulos no cumplían la tradición De los ancianos? Especialmente veían que simplemente Empezaban a comer Sin lavarse las manos. El Señor conoce los corazones de los corazones de todos. Él conoce que las manos de esas personas Pueden que estén limpias de forma externa, Pero sabe cuán corruptos eran sus corazones. Fue entonces cuando habló de forma muy específica. Desde dentro de sus corazones salen malos propósitos, Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, Codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Pero ustedes ven los fariseos y los letrados estaban enfocando la mayoría de su tiempo en lo externo. Nosotros también caemos en esto fácilmente. El clero y los laicos por igual. Pero en particular el clero. Estamos en medio de una crisis en la iglesia. El clero incluye a todo el clero. De los rangos más bajos hasta los más altos. Diáconos, sacerdotes, rectores, monseñores, obispos, cardenales, hasta el papa mismo. Nosotros, el clero, sabemos muy, muy bien cuánto caemos en esa trampa tan fácilmente. La preocupación por lo externo. Cómo otros nos perciben. Cómo la gente me observa. Cómo todos me conocen. A menudo es simplemente lo externo. La apariencia. Y no obstante, mis confesores me conocen muy bien. Mis debilidades, mis quebrantos, mis pecados, y a veces, mi corazón corrupto. Solo mediante la gracia de Dios, podemos vivir nuestras vidas como Dios nos llama. Nos esforzamos lo mejor que podemos. Y nuevamente, solo mediante la gracia de Dios, podemos vivir nuestras vidas, claro, y laicos por igual, como Dios nos llama. Por supuesto, tenemos que cooperar con Él, tenemos que cooperar con Su plan, con Su gracia, y con Su fortaleza. Nuevamente, el Señor dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Nos da una lista de pecados. Dios nos acaba de dar los nombres de los espíritus que no son de Dios. Malos propósitos, malos pensamientos. Fornicación, esto cubre desde pensamientos o palabras o acciones, ya sea con uno mismo o con otros, ya sea en privado o en público, con el sexo opuesto o el mismo sexo. La fornicación cubre todo eso. Robo cubre robar de toda forma, hurtar cosas materiales, hurtar el buen carácter de la gente, hurtar buenas reputaciones. El homicidio cubre matar a personas que viven incluso los miembros más pequeños de la raza humana en el vida. Y entre de sus madres hasta nuestros queridos ancianos en sus últimos días de sus vidas. El adulterio es el adulterio. Tener aventuras extramaritales, ya sea con el sexo opuesto o el mismo sexo. Toda forma de adulterio es adulterio. No se puede ser más directo. La codicia es un deseo egoísta y excesivo de más de algo. Y ese algo puede ser cosas materiales, dinero, pueden ser cosas, pueden ser relaciones que no son legítimas, pueden ser cualquier cosa. Injusticia. ¿Qué es la injusticia? Muchas veces cuando confesamos nuestros pecados se debe a nuestra debilidad. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero caemos una y otra vez. Pero a menudo se trata por nuestra debilidad. Pero a menudo a nuestro pecado se le añade cierto grado de seriedad. Y eso es cuando pecamos con malicia. La malicia es el deseo de causar dolor o sufrimiento o angustia a otro. Es la intención de cometer un acto ilegal o de causar daño sin justificación legal o excusa. Nuevamente, causa un grado mayor, tiene un grado mayor de seriedad. Así que el ejemplo del abuso sexual en el reclero, hay un alto grado de malicia. No solo el pecado que se comete, sino que las personas se cometen ese acto. No solamente el abuso mismo, sino el encubrimiento lo vuelve algo peor. Tengo cinco más. Fraude. Fraude se define como el acto de causar que alguien acepte como algo verdadero o válido cuando algo que es falso o inválido. Quizá alguien dice, oh, está bien hacer esto, cuando en realidad la persona que está diciendo que está bien, él mismo no puede vivir los mandamientos. Así que está diciendo a los demás que está bien cometer eso. Desenfreno. Es la falta de control propio, moral o físico, especialmente en nuestra época. La falta de control sexual. Libertinaje para hacer lo que queramos. Envidia. La envidia es la tristeza que uno siente ante la vista del bien de alguien y el deseo y moderado de adquirirlo para uno mismo. Es como el compendio lo define. La envidia puede encontrarse en el estado clerical y también en el estado laico. Un sacerdote puede ser envidioso en una parroquia más grande o una parroquia más rica que el de un hermano. O un obispo puede desear el honor de un cardenal. O una diócesis más grande, o una arquidiócesis más grande, o una diócesis más rica. O una arquidiócesis más rica. Nuevamente. No solamente aplica al clero, sino a los laicos también. El maligno, el enemigo de la raza humana, siempre ataca a todos porque perdió su lugar en el cielo. Así que tiene tanta envidia de nosotros que tenemos un lugar reservado en el cielo que Dios está preparando con su gracia, con la gracia de Dios. Llegaremos ahí algún día. Pero el enemigo de la raza humana está tan celoso de nosotros que quiere destruir a cada uno de nosotros. Cleros y laicos por igual. La difamación, la blasfemia, nuevamente es el segundo mandamiento. Utilizar el santo nombre de Dios de forma blasfema es un gran pecado. La blasfemia se define como el acto de insultar o mostrar desdén o falta de reverencia hacia Dios. Los últimos dos son orgullo y frivolidad. El orgullo es tener la actitud de superioridad. De superioridad manifiesta en una forma abrumadora, en afirmaciones presuntuosas. Nuevamente, el abuso sexual del clero tiene ese elemento de abuso de poder a través de la arrogancia. Y la frivolidad se define como falta de sentido común o falta de prudencia normal y previsión. Nuevamente, en medio de la crisis en la iglesia, hemos escuchado mucha frivolidad de parte del clero hasta los rangos más altos. Dios nos ayude. Dios ayude a la iglesia. Dios ayude al mundo en que vivimos ahora. Nuevamente, como mencioné al comienzo, estamos llamados a cumplir la palabra, a llevar a la práctica la palabra y el Señor nos dio unas palabras específicas que debemos de cumplir. Y finalmente, deseo concluir recordándonos, recordándome a mí mismo, recordándonos a nosotros, a la iglesia. Tenemos esta estatua de San José aquí en el santuario porque en nuestra diócesis, nuestro obispo, Baker, inauguró este año como el año de gracia especial, el año de San José. Así que deseo concluir esta homilía recordándonos a todos nosotros cómo San José es el santo patrón de la iglesia universal. El santo patrón de la iglesia universal. Estamos en medio de una crisis. Tenemos que acudir a San José. Tenemos que acudir a San José, quien es nuestro santo patrón. San Juan Pablo II nos recuerda en su exhortación apostólica, Guardián del Redentor, un hermoso documento para leer en especial durante este año de gracia, el año de San José en nuestra diócesis. Al final de ese documento hay un hermoso capítulo sobre San José como santo patrón de la iglesia universal. Y él le recuerda a la iglesia en ese último capítulo. El Papa Pio IX fue el que declaró a San José como santo patrón de la iglesia católica. ¿Por qué lo declaró en aquel entonces? ¿Por qué nombró a San José como santo patrón de la iglesia católica? La razón por la que lo declaró fue porque la iglesia estaba en un momento difícil. Estaba en crisis. Y tenemos, en cierta forma, una crisis más seria. Y San Juan Pablo II dijo que este patronazgo debe ser invocado cuando sea necesario para la iglesia. No solo cuando se defenda contra todos los peligros, sino también principalmente como ímpetus para su renovación de compromiso con la evangelización del mundo y para re-evangelizar aquellas tierras y naciones donde la religión y la vida cristiana antiguamente prosperaban y ahora están sucediendo gran tribulación. Estamos en una situación difícil. ¿Cómo estamos opuestos a evangelizar? ¿O cómo estamos opuestos a re-evangelizar cuando tenemos esta crisis? Como el arzobispo Chaput dijo, los obispos no tienen credibilidad en este momento. Necesitamos las oraciones de San José, las protecciones de San José, el cuidado de San José. San José es aplicable a cada uno en la iglesia, ya sea el clero o laicos, hombres o mujeres, diáconos o sacerdotes o padres, obispos, cardenales o el Santo Padre. Él es aplicable a todos nosotros. Juan Pablo II también dijo, aparte de confiar en la protección segura de San José, la iglesia también confía en su noble ejemplo que transciende todos los estados individuales en la vida y sirve como modelo para toda la comunidad cristiana, cualquiera sea la condición y deberes de cada uno de sus miembros. La actitud básica de la iglesia entera debe ser la de escuchar la palabra de Dios con reverencia y disposición total de cumplir la palabra santificada de Dios revelada en Jesús, el modelo de obediencia encarnado en San José, el hombre conocido por llevado a cabo fielmente los mandamientos de Dios que decía yo al comienzo, cumplir la palabra, ser cumplidores de la palabra y que el Señor nos da la palabra. Así que San José cumplió la palabra. Él es verdaderamente un hombre de acción. Él es verdaderamente un hombre que realiza la palabra y al cumplir la palabra protegió a la palabra eterna del peligro. La misma manera de guiar a la iglesia en este tiempo de crisis y ha de protegerla y ha de defenderla porque su hijo está en la iglesia. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!